Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Me digo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Todo mi amor Te voy a dar Mi corazón Te besaré Sin compasión Y verás Solo pasión Te amo Y te iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo La paso contigo Te voy a dar Mi corazón Te voy a dar